EstudiosDeEnergía.com presenta Seminario y Taller de Calidad de Energía Eléctrica Para todas aquellas personas que por su profesión, ocupación laboral o intereses tengan que ver con el tema de mantenimiento eléctrico, generación, transmisión, administración, distribución y consumo de energía eléctrica. A los interesados en la reducción y ahorro de consumos eléctricos o que tengan instalaciones fotovoltaicas, paneles solares, sistemas eólicos. Con este curso aprenderás lo que es el tema de la calidad de la energía eléctrica, los fundamentos teóricos y prácticos de calidad de energía eléctrica, parámetros de medición y por qué se deben medir, qué es la impedancia y cómo afecta a los circuitos eléctricos. Analizaremos los tipos de cargas eléctricas, resistivas, capacitivas, inductivas, incluso cargas lineales y no lineales, así como sus características de corriente y potencia. Veremos lo que es la potencia instantánea, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Analizaremos qué es el factor de potencia, los tipos de factor de potencia y cómo interpretarlo. Que son los armónicos de tensión, corriente y potencia, qué es el flicker, la aplicación de calidad de energía eléctrica en sistemas de producción fotovoltaica y eólica, procedimiento para realizar diagnósticos de consumo y análisis de calidad de energía en baja, media y alta tensión. Interpretación de eventos de calidad de energía y parámetros de tendencia. Razones por las que se averían los equipos eléctricos y electrónicos, así como la detección de fallas y problemas en la red eléctrica. Generación de reportes de calidad de energía y ejemplos de casos reales. Consejos y detalles prácticos. Detección de fugas de energía y estrategias para ahorro y reducción de consumos. Y características de equipos de medición de calidad de energía eléctrica. Será un curso sabatino de tres sesiones de 8.30 am a 1.30 pm en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Impartido por el ingeniero y tecnólogo Oliver Diego González Rodríguez, con amplia experiencia en impartición de cursos y en el tema de calidad de energía eléctrica, se manejarán analizadores de calidad de energía durante el curso y otorgaremos constancia DC3 por registro del capacitador en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Habrá Coffee Break. ¿Cómo tomar el curso? Visita estudiosdeenergía.com Explora la página, revisa el temario del curso de calidad de energía, envía un correo con tus datos y te enviaremos la forma de inscripción. Así como cualquier duda del curso, las atendemos por WhatsApp al 333-874-0603. cupo limitado a 15 personas estudiosdeenergía.com Suscríbete ya, te esperamos.